Tenés que elegir entre ella o yo. ¿Entre quién y quién tenés que elegir? ¿Vos? Es hermoso nuestro hijo. Soy un padre feliz. Y yo una madre muy feliz. ¡Ay! Perdón, me confundí de consultorio. Roxy. ¿Me nos sostén hace un segundito? Acá hay gato encerrado. Roxy. ¿Qué querés? Me tenés que comprender. Ella es la madre de mis hijos. Vos sos el amor de mi vida. Y a mí que me entiende, yo no puedo seguir así. ¿Eso qué quiere decir? Tenés que elegir entre ella o yo. ¿Entre quién y quién tenés que elegir? ¿Vos? Eh... Entre la escoba o el secador. ¿Qué? ¿Quién es ella? Ay, qué distraída. No me presenté. Soy la nueva vendedora del hospital. La escoba, por favor. ¿Estás seguro que querés la escoba? Porque todo el mundo elige el secador. Sí, pero yo no soy como todo el mundo. ¿Estás seguro que no sos como todo el mundo? No te creo. Tomá la escoba. Nunca la vi por acá. No. Es nueva. Y es hermosa. ¿Qué? ¿De quién es este zapato? Eh... Raúl. ¿Qué haces ahí, Raúl? Mi mamá no me puede ver así. ¡Ahí voy, mamá! ¡Voy a entrar! ¡Raúl! ¿Zapato de mujer? ¿Qué? ¿Se escapó? De una novia que tengo. ¿Me vas a ser abuela? Que te quede bien grabado, mamá. Nunca te voy a ser abuela. ¡Nunca! Qué violento que está mi hijo. ¡Mamá! ¿Qué hiciste? ¿Por qué me tiraste mis pinturas? No crió una mujer. A ver si me entendés. ¡Sos varón! Anda, haciéndote la idea, mamá. ¡Yo soy quien quiero ser! Por favor, soy la única partera de la guardia. Dale. A usted le va a hacer mal. Ay, por favor. Por favor, deje los prejuicios que ya viene. Ya viene. Dale, dale, dale. ¡Empújate! Yo no quiero que usted sea la persona que tenga el mundo a mí, bebé. Señora, por favor, soy la única partera de la guardia. Dale. Me voy a otro hospital. Señora, yo lo único que quiero es lo mejor para su hijo, entiéndalo. Le va a hacer mal si no. Le puede hacer mal. ¿A usted le va a hacer mal? Ay, por favor. Por favor, deje los prejuicios que ya viene. Ya viene. Dale, dale, dale. ¡Empuje! ¡Viene, señora! ¡Señora, empuje, dale! ¡Más fuerte! ¡Sí, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! Listo, mamá. Salió hermosa, sana y fuerte. Es toda una guerrera. Igual que vos. Perdón por todo lo que te dije. No pasa nada. No te preocupes. ¿Cómo es tu nombre? Socorro. Así sea, ya me voy a... Muchas gracias. Bueno, cuídala mucho, ¿eh? Es muy difícil ser yo. No todos me quieren.